En este video vamos a hablar acerca de login. Cuando hablamos de login, nos referimos a que desde nuestra aplicación vamos a emitir mensajes los cuales queremos ya sea colocarlos en una consola o guardarlos en algún tipo de base de datos, puede ser un archivo TXT, una base de datos de SQL Server o cualquier otro sistema de almacenamiento el cual nos permita visualizar los mensajes que se están escribiendo desde nuestra aplicación. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando queremos debuggear un problema, cuando queremos ver qué ocurrió durante la ejecución de una petición HTTP. En sv.net core y en .NET Core en general, tenemos un servicio llamado iLogger Service que centraliza todas las operaciones relacionadas con login. A través del iLogger Service, tú puedes loggear mensajes y claro, tú puedes tener distintos proveedores registrados los cuales van a procesar esos mensajes. Cuando hablamos de proveedores, nos referimos a clases las cuales van a tomar esos mensajes y van a hacer algo con esos mensajes, ya sea escribirlos en la consola, escribirlos en la base de datos, es decir, que habría un proveedor para escribirlo en la consola, habría otro proveedor para escribirlo en la base de datos y así sucesivamente. Y entonces, a través del iLogger Service, cuando escribamos un mensaje de log, entonces, dicho mensaje va a pasar por todos los proveedores y va a ser procesado por cada uno de ellos. Todo esto de una manera centralizada en un solo lugar a través del iLogger Service. No tenemos que hacer nada para utilizar el iLogger Service porque este viene configurado en una aplicación de ACP.NET Core por defecto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Estamos aquí en nuestra clase AutoresController y lo que vamos a hacer es que aquí yo voy a inyectar una instancia del servicio iLogger Service. Entonces, vamos a inyectar una instancia de nuestro servicio iLogger del iLogger Service y vamos a decir Microsoft Extensions Login, que es el namespace donde se encuentra esta interfaz y tenemos que colocar como un parámetro de tipo la clase en la cual nos encontramos, que en este caso es AutoresController. Así que yo voy a venir acá y yo voy a escribir esto acá y yo voy a decir Logger y lo vamos a inicializar como un campo de esta manera. Ahora, yo voy a venir acá abajo y aquí yo voy a colocar un mensaje de login. Es decir, que desde aquí yo voy a emitir un mensaje el cual yo quiero que, en nuestro caso, se muestre en una consola. Aquí vamos a trabajar con consolas solamente por ahora. En el futuro, vamos a utilizar un proveedor especial para guardar estos mensajes en Application Insights, pero eso es mucho más adelante. Por ahora, vamos a decir sencillamente Logger.LogInformation y yo voy a decir aquí, obteniendo los autores. Yo quiero que cuando se ejecute este método, Get, a través del cual yo obtengo todos los autores, pues se coloque en la consola el mensaje obteniendo los autores. Y además, yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero venir acá abajo y yo quiero decir acá, en este método a través del cual obtenemos un autor individual, si el autor no es encontrado, entonces yo quiero hacer otro Logging. Yo quiero decir Logger, pero en vez de decir LogInformation, yo quiero decir LogWarning. Y aquí yo voy a decir el autor de ID y vamos a utilizar StringInterpolation. Vamos a decir ID acá. No ha sido encontrado. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de LogWarning y por un lado LogInformation? Vamos a minimizar esto para poder visualizar nuestros logs. La idea es lo siguiente. Este mensaje de LogInformation quizás no sea muy importante de mostrar. Tú a lo mejor no quieres que esto siempre te salga en la consola o en la base de datos, porque podría ser molesto. Puede ser útil en algunos casos cuando tú estás intentando ver el flujo de la ejecución de un software, pero en otros casos, cuando tú no estás buscando algo en específico, quizás no te convenga estar mostrando siempre este mensaje. Sin embargo, el LogWarning a lo mejor es más conveniente, porque entonces esto podría indicar que tú tienes algún link roto en tu aplicación o algo por el estilo, lo cual tú quieres siempre almacenar a través de un proveedor de Login para así poder investigar el asunto. La idea es entonces que tenemos niveles de Login. Estos niveles son Trace, Debug, Information, Warning, Error y Critical. Son seis niveles y yo te los acabo de mencionar desde el nivel más bajo hacia el nivel más alto, donde Trace es el nivel más bajo y Critical es el nivel más alto. Y la idea es la siguiente. Podemos configurar cuáles niveles de Login queremos procesar a través de nuestros proveedores. Es decir, en nuestro caso la consola, podemos determinar, podemos configurar cuáles mensajes de Login se van a mostrar en la consola. Y la lógica de configuración de niveles es la siguiente. Tú configuras el nivel mínimo que quieres procesar y se van a procesar los mensajes de Logs desde ese nivel hacia arriba. Por ejemplo, si decimos que queremos procesar los mensajes de Logs de Warning, como este que tenemos acá, entonces se van a procesar los mensajes de Warning, Error y Critical, porque esos son los que están por encima de Warning y el mismo Warning, claro está. Si yo digo que yo quiero procesar los mensajes desde Information, entonces se van a procesar Information, Warning, Error y Critical. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger este código para ver si esto funciona. Vamos a presionar Control F5 para coger nuestra aplicación y vamos a ver que estamos en Google Chrome y también vamos a ir hacia acá, vamos a decir slash 5, porque como podemos ver tenemos autores 1 y ID 3, no tenemos uno de ID 5, así que si yo presiono Enter acá, vamos a ver que tenemos un 404. Ahora, vamos a regresar acá hacia Visual Studio, vamos a venir acá hacia Output y vamos a buscar Web API módulo 4 en nuestro caso, ACP.NET Core Web Server y aquí vamos a poder ver lo siguiente. Vamos a venir acá abajo y vamos a ver que tendremos muchos mensajes de Logs, pero entre ellos vamos a ver nuestro Warning. Tenemos el autor de ID 5, no ha sido encontrado, también tenemos los queries de Entity Framework que se generan y también, además de eso, tenemos acá arriba si buscamos obteniendo los autores, que es este Log Information que tenemos acá y fíjate que tenemos por un lado Info de Information y Warning o Warn de Warning en el caso de el autor de ID 5 no ha sido encontrado. ¿Y qué es todo esto que se está mostrando? Pues estos son mensajes de otras librerías que están presentes en nuestra aplicación. En nuestro caso, librerías de ASP.NET Core. ¿Qué podemos hacer si yo no quiero que me salga todo esto que tenemos acá? Pues para eso podemos ir hacia un proveedor de configuración para hacer la configuración de los niveles de Login que queremos mostrar y además las categorías que queremos mostrar. Cuando hablamos de categorías nos referimos típicamente a Namespaces. Por ejemplo, yo puedo configurar los niveles de Logs que yo quiero mostrar en este Namespace que tenemos acá o en esta clase que tenemos acá. A eso le llamamos una categoría en el contexto de Login. Así que vamos a ir hacia nuestro proveedor de configuración que en nuestro caso va a ser el AppSettings.json. Pero como estamos en desarrollo vamos a ir al AppSettings.development.json y como podemos ver aquí tenemos Login, Log Level y aquí tenemos estas tres categorías. Default, System y Microsoft son categorías y estos son los niveles mínimos de Log que se van a procesar. Como podemos ver en Microsoft y en System tenemos Information. Eso es lo que hace que se nos estén mostrando todos estos infos acá. Porque en este Namespace de Microsoft.tal y tal cosa tenemos la configuración de que queremos mostrar desde Information hacia arriba. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos decir, por ejemplo, Warning acá. Yo solamente quiero que se me muestren los mensajes de Microsoft.tal y tal cosa, tal y tal Namespace, cuando sean mensajes de Warning. De Information no los queremos. Así que vamos a venir acá. Yo quiero limpiar esto solamente para que tengamos esto en limpio y vamos a presionar Control F5 nuevamente y vamos a repetir nuestro experimento. Y vamos a ver que ahora vamos a venir aquí y vamos a decir 7, por ejemplo, y no tenemos un autor de 17. Si venimos acá y buscamos acá esto, vamos a ver que ahora todo está muy limpio. Ya solamente tenemos los mensajes de nuestra aplicación. porque desde un Namespace de Microsoft no se ha mostrado ningún mensaje de Warning o superior. ¿Qué tal si yo quiero hacer esto mismo de acá, pero para nuestro controlador de autores? Para eso podemos utilizar una categoría o podemos utilizar Default. Vamos a ver Default primero. Vamos a venir acá, vamos a limpiar esto y yo voy a decir aquí Warning, así que por defecto solamente se van a mostrar los mensajes de Warning o de un nivel superior. Vamos a presionar Control F5 y vamos a ver esto. Vamos a ver que venimos acá y vamos a decir Autor 8 y vamos a regresar a Visual Studio y vamos a venir acá y como podemos ver solamente tenemos el mensaje de Warning. Así que con Default podemos definir una regla general la cual se va a aplicar si no hay una categoría más específica la cual se encuentre presente. Vamos a retornar esto a Information y yo quiero hacer lo siguiente. Vamos a decir que en vez de utilizar Default yo quiero solamente que en Autores Controllers se muestren los Warnings. Es decir, yo quiero crear una categoría que trabaje con Autores Controllers. Para eso yo puedo decir acá el Namespace donde se encuentra nuestra clase. Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir esto y me lo puedo llevar acá y yo voy a decir por ejemplo aquí Warning y ya esto abarca al Autores Controllers. Sin embargo, también me incluye a cualquier otro tipo o cualquier otra clase que yo tenga en el Namespace de Controllers lo cual incluye a Values Controllers que se encuentra en este Namespace en la misma categoría. Sin embargo, ¿qué tal si yo solamente quiero aplicarle esta regla de acá al controlador de autores? Para eso podemos ser más específicos, podemos llevarnos este nombre y podemos colocarlo acá. De esta manera estamos creando una categoría específica para nuestro Autores Controller y vamos a ver que ya esto funciona. Vamos a ver que si venimos acá vamos a limpiar esto y vamos a ver que ahora podemos presionar el control F5 nuevamente vamos a venir acá vamos a ver que tenemos autores autor de ID 4 por ejemplo 404 y volvemos acá y volvemos para acá también y podemos ver que tenemos solamente Warning sin embargo si yo ahora digo que por alguna razón yo quiero ver cualquier tipo de mensaje de Autores Controller quizás de Information o de Debug vamos a decir Debug y vamos a ver que yo puedo venir acá hacia Autores Controller y vamos a colocar un Debug también por ejemplo aquí mismo vamos a decir Logger Debug buscando Autor de ID de este ID que tenemos acá y vamos a ver que ahora como tenemos Debug acá se van a mostrar Information Debug y Warning también vamos a ver que estamos acá vamos a decir Autor de ID 11 y vamos a ver que no ha sido encontrado y si yo vengo acá y vamos a venir para acá vamos a ver que tenemos Info obteniendo los Autores Debug buscando el Autor de ID 11 y Warning el Autor de ID 11 no ha sido encontrado y si yo vuelvo a colocar esto como Warning por ejemplo Warning entonces ya no se van a mostrar los mensajes de Debug ni Information vamos a ver vamos a ver que efectivamente esta categoría funciona en el sentido de que solamente se le está aplicando a nuestro controlador de autores vamos a venir acá vamos a volver al controlador de autores vamos a ver algo vamos a ver que yo tengo una clase B acá la cual yo estoy inyectando aquí y yo puedo venir acá y estamos ejecutando el método hacer algo de dicha clase yo voy a venir acá y voy a decir controlador y yo voy a inyectar mi iLogger ya nosotros sabemos hacer esto cada vez que queramos utilizar nuestro iLogger service o nuestro servicio de iLogger en una clase debemos inyectarla inyectar el iLogger a través del constructor colocando el nombre de la clase como un parámetro de tipo clase B acá logger y lo inicializamos como un campo y ahora aquí yo puedo decir lo que yo quiera yo puedo decir logger vamos a decir logInformation ejecutando el método hacer algo y vamos a ver entonces que cuando yo ejecute el método de obtener los autores se va a ejecutar el método hacer algo el cual va a disparar el hacer algo de nuestra clase B que es esta que tenemos acá y va a disparar este logInformation que tenemos acá sin embargo vamos a ver acá que tenemos que solamente queremos mostrar los mensajes de warning pero esto solamente incluye a nuestra clase AutoresController como no tenemos una categoría que abarque este namespace de services entonces lo que va a ocurrir es que se va a aplicar esta categoría de default y por tanto se va a mostrar cualquier mensaje de information o de una categoría superior que tengamos en la clase B vamos a ver esto vamos a ir a output vamos a limpiar nuevamente y vamos a ejecutar nuestra aplicación una vez más y vamos a ver que ya se ha ejecutado ahora yo voy a regresar acá vamos a venir para acá vamos a venir aquí y como podemos ver tenemos info pero ese info viene de la clase B fíjate que aquí me sale la categoría de la clase B y me dice ejecutando el método mal escrito hacer algo y no se ha mostrado el mensaje de información de autores controller eso significa que esta categoría está funcionando que ocurriera si yo quiero aplicar una categoría para todas las clases de mi proyecto pues yo puedo borrar esto y ahora esta categoría aplica para todas las clases que cuyo namespace empieza con webapi módulo 4 esto incluye a nuestro controlador de autores y también a nuestra clase B que es webapi módulo 4 punto services así que ahora esta configuración le aplica tanto a mi autores controller como a mi clase B vamos a venir acá y vamos a corregir esto de acá esto está bien escrito es un problema de caracteres de Visual Studio yo voy a colocar esto así solamente para que salga método y vamos a decir output y vamos a limpiar esto y vamos a ver que ahora si ejecutamos la aplicación estamos acá volvemos a Visual Studio vamos a ver que no nos sale ningún mensaje en la consola porque hemos dicho que solamente nos salgan los mensajes de warning o superior y si decimos information digamos que queremos hacer una pequeña investigación en nuestra aplicación así que queremos que nos salgan los mensajes de login de information pues ahora esto se propaga a cualquier clase que esté en el namespace webapi módulo 4 y por tanto tenemos aquí obteniendo los autores de la clase autores controller y ejecutando el método hacer algo de la clase B de la clase B de la clase B de la clase B de la clase B